Directamente desde Tijuana Vamos a enviarles esto Miguel Comando Pero ahora con Banda Biojón Esto que dice más o menos así Márquenle, compa Ya me han dicho que quieren ver mi pellejo Que a mi cabeza ya le pusieron preso Y puro pa' adelante voy Que no les guste que en mi terreno mande Que soy viejo y que no pienso en retirarme ¿Y qué culpa tengo yo? Si con esfuerzo me la he ganado No crean que a mí me la regalaron Me la gané a lo cabrón Aunque el especial que siga siendo de alguien El apellido no crean que se ha acabado Solo se fue a difamar Confusiones con personajes ficticios La estrategia funciona y siguen los mismos La vieja guardia no más Soy señor y no cualquier chamaco Yo si estoy curado ya de espantos Que verga me han de contar La gerencia sigue generando plata En silencio esperando a ver quién se mata Miro a gente tropezar Como callado porque así me enseñaron Mis maestros no crean que fueron malandros Por eminencia no más Compadre mejor quédese quieto Porque cuando se mueve el infierno Sienten y se van pa' atrás No me considero dueño de la plaza Al contrario muchas gracias a la raza Que apoyando causas están Yo solito he luchado por lo que tengo Con mi gente que son como guerrilleros Y esto demostrado está A mi no me queda grande el saco Yo si lo lleno y entro al chingazo A la medida estarán El temor que impongo se les ve en la cara Mi presencia intimida y mi voz espanta Muy pocos me aguantarán No porque me vean tranquilo y muy amable Quieran decir que no me gusta atorarle Ni se lo han de imaginar Yo no estoy aquí pa' ver si puedo Porque puedo estoy desde hace tiempo Mi escuela si fue real El que sabe a mi me llama por mi nombre Y el que no es porque de plano no conoce Los que traen todo el poder Somos pocos pero alineando cabrones Al tanto estamos de las operaciones Y nunca voy a ceder El poder sea fe y daré llano Y los minutos estoy contando Para el temor ejercer Y arriba Tijuana y ganó Gracias por ver el video.